Todo el mundo se quedaría con ese partido en Lisboa, con ese minuto 93 cuando Sergio consigue empatar. Hasta que no ganas una Champions, la verdad es que sientes que te falta algo y cuando consigues una Champions en el Madrid yo creo que es lo máximo que un futbolista puede alcanzar. ¡Suscríbete al canal!